El alcalde de Concepción Batres sigue firme con su propósito de modernizar las comunidades y apegado a ello, dice la cooperación internacional y nacional, será importante para lograr ese objetivo. Bueno, realmente yo lo dije en campaña, la apuesta fuerte digamos es la organización de las comunidades, la gestión de fondos fuera del FODES y eso pues ya hemos tocado puertas. Te digo, esta semana pasada presentamos ocho ADESCOS al PNUD, cada ADESCOS por 25 mil dólares. Esta próxima semana vamos a presentar con otras ADESCOS una gestión de 100 mil dólares a través del FIAES, pero aparte de eso tenemos un proyecto ya aprobado con la gente de FUSA de Fuerta, por un periodo de dos años que viene a 300 mil dólares y más 100 mil que vamos a poner al caliente, son 40 mil dólares que vamos a invertir en el área productiva. O sea, queremos fortalecer directamente el área productiva del municipio de Concepción Batres, también la organizativa y sobre todo la comercialización, o sea, queremos ver aquellas potencialidades fuertes que tenemos en el área hídrica. También el EDIL anunció los avances de la reconstrucción de las bordas que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas en el caserío Las Conchas. El tema de las bordas, la prevención de vulnerabilidad, ya la parte de la hacienda nueva, ya cubrimos, solo nos ha quedado un tramo como de 150 metros lineales, hoy estamos trabajando, te digo, en esta semana en la parte de Las Conchas, mejorando una buena cantidad de desbordamiento que hizo la Tormenta 12E, en la parte de Las Conchas, estamos ya mitigando esa parte, venimos trabajando con el mejoramiento de calles de lo que es Las Conchas hasta llegar a San Felipe, más de 22 kilómetros de mejoramiento de calles, todo lo que es la ribera del río Grande de San Miguel. Entre los proyectos novedosos que se avecinan para las comunidades pobres de Concepción Batres, está el garantizar el vital líquido del agua a todas las comunidades, como también llevar rutas de buses a todos los cantones y caseríos. Estamos gestionando con el Bicimisterio de Transporte ya la adjudicación de cuatro rutas de las ruedas rurales hacia las comunidades, eso ya está en licitación. Estamos trabajando también en el agua potable, que es un proyecto bastante ambicioso, en la parte de Enchila, San Felipe y la parte también de San Ildefonso, que ya tenemos avanzadas las carpetas con el FIDL, y la otra es la cobertura de energía que nos hace falta. Y un proyecto también bastante grande es el mejoramiento de proyectos con los jóvenes, estamos trabajando un proyecto muy ambicioso con los jóvenes, en el área, digamos, de hacer emprendedurismo. El municipio de Concepción Batres es uno de los más extensos territorialmente del departamento de Usulutana, por lo que llevar obras de desarrollo económico y social es un gran reto para las autoridades en turno, quienes aseguran están gestionando los recursos necesarios para que esto sea una realidad. Informo para Noticieros Sucesos, José Vigil.